Ya Esa es la mujer que más quiero y más quiero Porque yo una vez fui dolor de su carne Esa mujercita que ves con los ojos tristes Esa es la mujer que más quiero y más quiero Porque yo he vivido mezclado en su sangre Esa es la mujer que más quiero y más quiero Porque yo he vivido mezclado en su sangre Ella me invitó a beber de su cuerpo Ella me enseñó la primera palabra Ella me ayudó a caminar por el suelo Y a que fuera feliz en infancia Y me regaló el primer tren de nada Y me protegía del hambre y del frío Y me dibujaba castillos y hadas Y árboles muy grandes salvado de un río Esa mujercita que ves con el pelo blanco Esa mujercita que ves vestida de negro Esa es la mujer que más quiero y más quiero Porque yo una vez fui dolor de su carne Esa es la mujer que más quiero y más quiero Esa mujercita que ves con los ojos tristes Esa mujercita que ves con los labios secos Esa es la mujer que más quiero y más quiero Porque yo he vivido mezclado en su sangre Esa es la mujer que más quiere y más quiere Porque yo he vivido mezclado en su sangre Me enseñó a rezar con palabras sencillas Me indicó el camino que lleva la gloria Y lo malo y bueno que existe en la vida Para que jamás me apreciaran las sombras Me enseñó a pensar con los pies en la tierra Me explicó el porqué del amor y la ira Y por qué en el cielo se ven las estrellas Y por qué en la tierra los hombres envidian Esa mujercita que ves con el pelo blanco Esa mujercita que ves vestida de negro Esa es la mujer que más quiero y más quiero Porque yo una vez fui dolor de su carne Esa es la mujer que más quiero y más quiero Porque yo he vivido mezclado en su sangre Ya Por lo de ella Por lo de Como están